Las exportaciones son uno de los pocos rubros que experimentan índices de crecimiento positivo para Nicaragua. Esto debido a la mejoría en los precios del mercado internacional, explica Guillermo Jacobi. En lo que es el régimen definitivo, que incluye todos los productos primarios, básicamente el crecimiento ha sido en los primeros siete meses de un 10.5%, que eso es muy bueno. Sin embargo, en términos de volumen, el crecimiento ha sido un 3.6%. Lo que sucede es que también ha habido una subida de precios internacionales de 6.65%. Entonces, a pesar de que hemos exportado un poquito más, los precios nos han generado un crecimiento de hasta un 10% en términos del valor exportado. Eso es importante. En términos de la zona franca, sin embargo, debido a la caída del consumo de los países principales a donde nosotros exportamos, entonces las caídas probablemente han sido arriba del 20% y en ese sentido lo que es la parte de zona franca por sí se ha visto afectada. Expone que Estados Unidos sigue siendo el principal mercado destino de nuestros productos. De hecho, la carne y el café nicaragüense, por ejemplo, han incrementado su demanda en esa nación. Y lo que sucede es que, dado que la pandemia ha hecho que baje el consumo de restaurantes en los Estados Unidos, entonces se ha caído, por ejemplo, las exportaciones que tienen que ver con los cafés especiales, porque ya hay tiendas como Starbucks que han dejado de comprar, que son restaurantes finos, que han dejado de comprar esos cafés especiales porque no hay la demanda. Y lo que sucede es que las personas están tomando más café en sus hogares, porque ahora muchos de ellos hacen teletrabajo. Y para mantenerse despierto en la casa, dentro del teletrabajo, entonces el consumo de más café se ha subido el consumo del café, que es bueno, a pesar de que también el café ha tenido una pequeña subida de precio, que también es bueno y parece que tiene una buena tendencia, ojalá que se mantenga. Y la carne resulta de que, como los restaurantes no están demandando tanta carne, pero entonces ahora lo que se ha visto es que han cambiado la forma en cómo se consume la carne. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, están haciendo parrilladas los domingos, y cuando uno hace una parrillada no es lo mismo, porque vos bajas un restaurante y te dan un pedacito de carne así, pero en una parrillada te comes un pedazo de carne así. Marcos Medina, Noticias 12.